¡Gracias por ver el video! Baggini y Lucchetti fueron expulsados. Otra vez Oviedo, que lo veía Cerruti para el 3 a 0. Y Roberto Tucker, de penal, el 4 a 0 final. Victoria de Sarmiento, uno de los líderes del campeonato. Ligüeprichoda, uno de los mejores goles en lo que va el torneo. Jugada en Gili Dual, rebota en Damiani. No podía Ciarini, 1 a 0 ganaba Banfield. Y aquí, un desentendimiento en la defensa de Instituto aprovechado por Chávez. Que ponía el 2 a 0 para los de Daniel Garnero. Pero iba a descontar Instituto. Luego de este cabezazo de Javier Velázquez, ganó Banfield en Córdoba 2 a 1 Instituto. Gran victoria de Douglas High en Mar del Plata. Pablo Massa abría el marcador y ganaba 1 a 0. Aquí, Facundo Nassif decretaba el empate para los de Teté Quirós. Pero otra vez iba a aparecer Pablo Massa, que con este derechazo cruzado, marcaba el 2 a 1. Primera victoria de visitante en el torneo de Douglas. Que se iba a poner 3 a 1. Cavalucci, que va a meter este taco. La jugada va a derivar en la izquierda. Y aparecerá Cavalucci para el 3 a 1 y el tercero en el campeonato para él con la camiseta de Douglas. Quique Secafien, que mete la pelota, sale mal Álvarez, Gigli y Zunino. Ponía el 3 a 2, ganó Douglas por ese resultado en Mar del Plata frente al Docibi. Fernando Lorefice, con este derechazo que se desvía, le daba el primer gol del partido a Deportivo Merlo. Ignacio Bollino, de cabeza, iba a marcar el empate para los de Medero y Marini. Y de penal, en el final, Sergio Blanco, el uruguayo, le daba el triunfo al patrón. En cancha de Tristán, frente a Deportivo Merlo. Satanás Paez, la bajaba en el segundo palo para que Nicolás Ibáñez marcara el primero para Gimnasia de Jujuy. Y aquí, Miguel Fernández, de anticipo en el primer palo, el 2 a 0 para los de Mario Gómez. Iba a descontar Luis Rodríguez, de cabeza, ante la mala salida del arquero Jujenio. Y en el final, luego de un mal pase atrás, se quedan todos mirando y va a aprovechar Gabriel Solís. Que con este derechazo marcaba el tercero, ganó Gimnasia 3 a 1 frente a Crucero en Jujuy. Con este gol del Leonardo Gil, el Colorado, ganó Limpo en Corrientes, 1 a 0 frente a Boca Unidos. Y en el bosque metió el batacazo Almirante Brown. Joel Acosta de cabeza, abría el marcador. Después de una serie de rebotes, no iba a poder desviar Barzotini porque se resbala, caballero que la pelea. Y Echeverría, en dos tiempos, iba a marcar el segundo para el equipo de Blas Armando Junta. Que con esta gran pelota de Sequiergarre que iba a habilitar a Chávez, con el hombro, se la lleva el ex delantero de San Lorenzo. Y por encima de Monetti marcaba el 3 a 0. Ganó Almirante en el bosque y lo bajó a Gimnasia. Lucas Vanegas le daba a Chicago el 1 a 0 en el Ducó. Comenzaba ganando el equipo de Mataderos. Y Vega, Daniel Vega, trapito, decretaba el 1 a 1 entre Huracán y Chicago en el Ducó. Franco Sbutoni marcaba el 1 a 0 para Independiente Rivadavia en el gigante de Arroyito. De tiro libre Jesús David Méndez, el 1 a 1 para los de Miguel Ángel Ruso. Mauricio Ferradas con esta corrida, la pelota en la cara de Carante y Víctor Piri Salves. Le daba el 2 a 1 y la victoria parcial Independiente, pero Diego Lagos, de penal, marcaba el 2 a 2 definitivo Independiente, es líder junto a Sarmiento de Junín. Gracias por ver el video.